¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite. Y seguimos con la continuación del video anterior, finales elementales que debes conocer. Los ejercicios son sacados del manual de las combinaciones nivel 2. Y en el video anterior resolvimos 30 ejercicios en un tiempo de 56 minutos, casi una hora. En este video resolveremos 29 ejercicios, así que vamos a ver qué tal nos va. Bien, en esta posición somos las piezas blancas, el peón blanco va en esta dirección. ¿Cómo debemos continuar? Estamos notando que el rey negro está activo, está a dos casillas de capturar el peón. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir hacia esta dirección, pero tenemos tres opciones. Y de esas tres opciones descarto de una vez esta jugada, porque no va con el principio de finales de peones este camino, sino este. Porque con rey f3 evitamos que el rey negro vaya a esta casilla. A rey f3, si las negras deciden realizar rey h2, pues tranquilamente haremos rey g4, capturamos el peón, luego el rey regresa a la casilla g4 y el peón avanza. Ese es el camino. Pero tal vez ustedes pudieran pensar en la jugada rey f4, que tiene la misma idea de ir a la casilla g4, capturar el peón, quitar el rey de la columna h y avanzar. Pero resulta que hay una sutil diferencia entre colocar el rey aquí y en esta casilla. Rey f3 es la jugada correcta. El motivo por el cual rey f4 no funciona es porque eso permite al rey negro una especie de milagrosa salvación, porque el rey puede atrapar al rey blanco en la columna h. Visualicen esta variante. Rey f4, rey f2, rey g4, rey e3, buena jugada, rey por peón, rey f4. O sea, el rey negro estará en esta casilla, el rey blanco estará en esta casilla. Por lo tanto, el rey negro evitará que el rey blanco se escape de la columna h. Y eso hará que las negras o el rey siempre buscará ir a la esquina. Y por ese motivo la partida sería de tablas. Entonces hay una sutil diferencia entre jugar rey f4, que es la jugada errónea, y la buena jugada rey f3. Porque en el video anterior hemos hablado del concepto de cuerpear. Es decir, tratar con nuestro propio rey que el rey enemigo no invada. Si ahorita acabo de perder conexión, ya regresó. Ok, rey f1, entonces haremos rey g4. Y ahora si a rey f2, ya sabemos nuestro plan. Capturar. Si el rey viene a esta casilla, pues tranquilamente colocamos el rey acá. Evitamos que el rey negro se acerque. Y de igual manera ganamos promocionando el peón. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Ok, esto es interesante. Son dos peones contra un solo peón. Tenemos mayoría de peones en un flanco. Somos las piezas blancas. Y la pregunta es, ¿cómo ganamos este final? Uno pudiera pensar de una vez, bueno, avanzo este peón, pero luego de peón por, tal vez uno pudiera pensar en avanzar. Pero si se avanza es un grave error porque en el cuadrado de promoción que forma ese peón, está para que el rey negro ingrese. Por lo tanto, el peón será capturado. Así que, realizar b6 no es la solución. A b6 incluso, creo que se pudiera, sí, o sea, se captura de una vez y las blancas no, capturar no tiene sentido porque el rey se acerca. El rey controlará las casillas críticas de ese peón. Entonces, la idea va por el otro camino, de realizar la jugada a6. Porque la esencia de este final es, en algún momento, realizar b6 y cuando las negras capturen, el peón en esta casilla avanzará. Y, por supuesto, el cuadrado de promoción de ese peón, ya en esta casilla, estará muy lejos del rey negro para que acceda. Así que la jugada es a6, pero visualicemos por qué. Luego de la jugada a6, ¿qué creen que debería de realizar las negras? Tiene que mover el rey y no puede ir a cualquier casilla. Sí, no puede ir a cualquier casilla. Por ejemplo, a esta casilla, pues tranquilamente haremos b6, peón por a7. Ok, estimados colegas, permíteme un momento que la conexión parece tener algunos inconvenientes. Ya lo voy a solucionar rápido. Desconecto aquí. Y de esta manera, la otra conexión debería estabilizarse. Vamos a ver. Bien. Todavía hay algunos inconvenientes, pero ya está. Fíjense, esta es la solución a6. El rey no puede ir a esta casilla, es terrible. Pero si va a esta otra casilla, sigue la misma idea, vamos a visualizar a este peón aquí, de realizar b6 y a peón por el peón avanza. Y la captura es prácticamente esforzada porque las blancas están obligadas a capturar. Así que realizamos la jugada a6. Cuando el rey mueva, fíjense que ahora sí tenemos la sutil jugada b6. A peón por peón, avanzamos. Y si a b6, el rey decide colocarse en la casilla c6, haremos peón por peón. Y este peón en a6 evita que el rey ingrese a la casilla b7. Por lo tanto, esta jugada es decisiva. Y ahora sí, notarán que este peón avanza. Y ya, el rey negro está muy lejos del cuadrado de promoción. Entonces, en este tipo de finales donde existen mayoría de peones, la meta es tratar de crear un peón pasado, pero al mismo tiempo que el rey no acceda al cuadrado de promoción de ese peón. Bien, esta posición es interesante porque tenemos dos peones de ventaja. ¿Cómo ganar este final? El gravísimo error sería ahogar al rey haciendo este movimiento. Es terrible. Para ganar este final, si nosotros conocemos que las casillas críticas de este peón son estas tres casillas, lo que debemos hacer es buscar la oposición para tratar de ganar con este peón. Y eso lo hacemos sacrificando el peón en b5, simplemente avanzándolo. Porque a rey por peón, ahora sí nos colocamos en oposición y tenemos el control de las casillas críticas. Ya el resto deberían de conocerlo ustedes. De hecho, aquí ya se termina el ejercicio porque si el rey se va hacia una dirección, el rey se va hacia el otro lado. Y es así como poco a poco el rey blanco va tomando espacio para apoyar al peón pasado. Siguiente. Ok, esto es interesante. Cuatro peones contra cuatro peones. Pero lo relevante aquí, y eso es lo que quiero que tengan presente, es que debemos siempre tomar en cuenta en qué lugar tenemos mayoría. Y aquí es donde tenemos mayoría de peones, dos contra uno. Este peón, bueno, está siendo bloqueado por el rey. Así que la estrategia prácticamente es básica. Si tengo dos peones contra uno, pues lo que hay que hacer es tratar de crear un peón pasado en ese flanco. Y el rey negro tendrá que ir hacia ese flanco a capturar ese peón pasado. Y mientras eso ocurre, el rey blanco irá por este peón y luego irá por los otros peones. Y así se gana este final. Por lo tanto, a cuatro es la solución. Entonces aquí avanzamos. Porque la idea es crear ese peón pasado. Ya lo tenemos. El rey tiene que ir en esta dirección. Y ahora eso nos da el tiempo de ir hacia el otro flanco. Es decir, rey captura y ya empieza esto. Ya esto es decisivo. Bien. Siguiente. Estamos viendo temas de finales de peones. Esta nueva posición es interesante porque hay tres peones de las blancas, dos peones de las negras. El rey negro está muy cerca de estos peones. El rey blanco está muy lejos. En esta posición no hay problema para las blancas porque existe una ruptura bien bonita, por cierto, para tratar de ganar. Y nuevamente, el foco de atención es que son tres peones contra dos. Es decir, tenemos mayoría de peones. Por lo tanto, podemos crear un peón pasado. Y ese peón pasado, por cierto, va a tener la virtud de que el rey negro no podrá acercarse. Y ese peón pasado lo logramos con la jugada boom. F6. F6. Porque las negras están obligadas a capturar, que es lo que ha hecho el módulo. Fíjense que si las negras no capturan, si el rey mueve esta casilla, pues el peón en F6 capturará en G7. Y cuando el rey vaya a la casilla F7, lo defendemos. Y ya son tres peones contra uno. El final es ganador. Así que esta jugada es prácticamente forzada. Y ahora estamos viendo que cae un solo peón contra dos. Por lo tanto, podemos crear un peón pasado con boom G6. Qué bonito. Porque luego de la captura, esforzado. Las blancas estaban amenazando a capturar en H7. Tenemos un peón pasado. Haremos H6. Y el rey no puede ingresar a la casilla de promoción, al cuadrado de promoción. Porque el peón en F6 estorba. Es bonito. Es bonita esta maniobra de cómo crear un peón pasado. Y el rey, bueno, este rey prácticamente no llegará a tiempo. Siguiente posición. Ok, estamos en un tema de finales de caballos. Un peón que está a punto de promocionar. Pero el rey está mal ubicado. Debido a la mala situación del rey, las blancas ganan con un tema que se conoce como desviación. Caballo de cuatro, jaque. Ataque doble. Por lo tanto, las negras tendrán que capturar el caballo. Y ahora el caballo ya no protege la casilla B8. Así que promocionamos. Y ya al final se gana. Bien. Lo único que las blancas deben tener cuidado es evitar un ataque doble de caballo y pierden la dama. Pero técnicamente las blancas están ganadas. Bien. Veamos la siguiente posición. Estoy esperando que se actualice. En la partida. Bien. Situación interesante. Así como en el ejercicio anterior existió el tema de desviar al caballo. Aquí estamos en la misma situación. Pero con alfiles. Es decir, yo quiero avanzar el peón. El alfil está protegiendo. Esa casilla está preparado para sacrificarse. Pero aquí podemos usar nuevamente el recurso de desviación. Boom. Alfil C3. Y claro. Luego de esta jugada alfil por alfil. Ahora ya la casilla C7 no está protegida. Avanzamos. Y ya el final es ganador. Este peón no llega a tiempo. Promocionamos. Y ya. Si las negras avanzan el peón. Pues tranquilamente damos un hacke. Y capturamos el peón. Aunque podemos capturar el alfil. Mejor. Porque la captura del alfil es con hack. Y luego venimos aquí por el peón. Bien. Siguiente posición. Fíjense que tanto el ejercicio anterior. Como el que le precede. Estamos también en un mismo tema de desviación. Final dama torre versus dama torre. Podemos ganar gracias a la simplificación. Y a la mala situación del rey. Aquí nos aprovechamos de hecho de un tema de enfilada. Con la jugada boom. Dama por torre. Es un sacrificio temporal. Por cierto un ataque doble. La dama blanca atacaba al rey y a la dama. Esta jugada es forzada. Y ahora sí realizamos la enfilada torre por peón. Jaque. El rey tiene que moverse. Y ahora capturamos la dama. Y esto funciona. Porque luego de rey por torre. El rey se encuentra fuera del cuadrado de promoción. De hecho al avanzar el cuadrado de promoción es este. Y el rey que se encontrará en la casilla F6 no podrá ingresar a ese cuadrado. Así que capturamos la dama. Y listo. Ahí termina el ejercicio. Sí, listo. Avanzamos y ya. Siguiente. Esta es otra situación interesante en los finales de alfiles. Y por lo que estoy notando en los ejercicios anteriores y este existe el mismo tema combinativo. Que es desviar a la pieza de esta casilla. Porque queremos avanzar el peón. Pero el alfil está preparado para sacrificarse. Por ese motivo desviamos. Y ya esto es decisivo. O sea, la captura es forzada. Y ahora sí avanzamos el peón. Promocionaremos y ganaremos ese final. Siguiente. Ok, ok, ok. Otra situación interesante. Porque tenemos una torre de ventaja. Sí, pero este peón está a punto de promocionar. Pareciera ser que las negras van a promocionar de una vez la dama. Pero no es así. Porque siempre existen jugadas interesantes. A primera vista parecen extrañas. Pero cuando analizas la posición en detalle. Te das cuenta que tiene sentido. Y es la jugada ganadora. Aquí las blancas ganan con esta jugada. Boom. Torre B5. Colocando la torre en una casilla donde puede ser capturado por el rey. Y la captura tiene que ser forzada. Porque las blancas amenazan de una vez capturar el peón. Pero, ¿cuál es la idea de este sacrificio? Pues que el rey se ha colocado en una mala casilla. Porque ahora las blancas van a promocionar. No promocionan de primero. Promocionan después. Pero luego de que las blancas aquí promocionen una dama. Es una enfilada. Es un jaque. Y pierden la dama. De B1. O sea, realmente es bonito. Es bonito el sacrificio de torre. Para que el rey se ubique en una mala casilla. Y así permitir o provocar la enfilada. Que fue decisivo. Siguiente. Ok. Tres peones contra tres. Somos las piezas blancas. A primera vista las negras parecen estar mejor. Porque este rey está más activo. El alfil también está más activo. Pero hay una sutil e importante diferencia. Y es los peones. Los peones blancos están situados en casillas blancas. Es decir, este alfil no tiene ningún objetivo a la vista. Porque el alfil de casillas negras debería amenazar piezas que estén en casillas negras. No hay nada en casillas negras sino sus propios peones. Pero el alfil blanco sí puede amenazar casillas negras. Y gracias a que este peón se encuentra muy adelantado. Las blancas tienen aquí una ruptura decisiva. Que es el sacrificio boom. Alfil A6. La captura es prácticamente forzada. Porque si no lo hacen. Las blancas van a capturar en B6. Y cuando el peón captura el alfil. Este peón de igual manera seguirá su camino. Así que las negras capturaron el alfil. Y ahora notarán que estamos con mayoría de peones 2 contra 1. Y cuando eso ocurre podemos crear un peón pasado. Así que luego de este avance de peón. Ya tenemos entonces el peón de la columna A. Que promocionará. Y este alfil como habrán notado es inútil. Cuando estamos en un final de alfiles. Es recomendable que los peones estén del color contrario de las casillas del alfil. Porque de esa manera la estructura de peones y el alfil harán que esa pieza menor sea una pieza activa. Una pieza buena. Por el contrario, si los peones están en el mismo color del alfil. En este caso de casillas negras. Hay situaciones en donde puede ocurrir que el alfil pueda cumplir un buen rol. Pero en otras ocasiones no tanto como en este caso. O sea, el alfil ha sido inútil. Siguiente posición. Nuevamente estamos en una situación donde en un flanco hay 3 peones contra 3. Pero en el otro flanco tenemos un peón. Así que ¿cuál es la estrategia a seguir? Es una estrategia prácticamente básica. Que es ir con el rey en esta dirección. Mientras el rey negro va a tener que ir por esta dirección. Así que mientras el rey negro se divierte buscando este peón. El rey blanco irá por los otros. Así de simple. Por lo tanto la maniobra tiene que ser rey c2. Y fíjense que sencillo es esto. Rey c2, rey a3, rey d3, rey por peón, rey e4, rey b2, rey aquí, rey c2, rey por peón, rey d2. Otra capturamos, pan, venimos acá. O sea, esto ya es una fiesta. Tranquilamente, rey c2. Yo creo que es sencillo de ver esto. No necesita mucha explicación de cómo ganar este final. Es una estrategia básica en los finales de peones. Bien, esto es también una posición interesante. Las negras están a dos casillas de promocionar el peón. Vienen las blancas. Este rey está muy lejos, pero tienen un caballo. Con un caballo no se puede ganar. A no ser que el rey tontamente vaya a la esquina. El peón se coloque aquí y el rey blanco se sitúe en la casilla c1. Y el caballo ingresa a la casilla c2 dando jaque mate. Muy raramente ocurrirá eso. Pero aquí el caballo puede cumplir un rol defensivo interesante. Y de hecho, esta posición es de tablas porque el caballo siempre podrá impedir que este peón avance. Entonces, ¿cómo jugar aquí? ¿Qué casillas interesantes tiene el caballo? Tanto caballo c3 como caballo c1. Yo creo que ambos movimientos son de tablas. A ver. Vamos a ver. ¿Qué hacer? Pam, 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 pam. A ver, pensemos un momento. Si yo hago caballo c1, evito que el peón avance. Porque el caballo controlará la casilla a2. Por lo tanto, el rey tendrá que ir a esta casilla para buscar apoyar el avance del peón. Así que el caballo c1 tendrá rey b4. Y es aquí donde podemos realizar la jugada de caballo a2. Tranquilamente. Ustedes pudieran pensar, wow, pero ¿eso permitirá al rey que ingrese a la casilla a b3? Sí. Pero de igual manera tenemos caballo c1. Jaque. Y es aquí donde viene lo sutil. Lo sutil. ¿Por qué? Porque si el rey viene a la casilla a b2, el caballo viene aquí. Jaque. Si el rey viene a la casilla a c2, daremos un jaque. Y el rey podrá ir a b3. Y aquí es donde viene el momento crítico. No sé si logran visualizar que existe un caballo en b4, un rey en b3, atacando al caballo. Y pareciera que el caballo tendrá que alejarse y eso permitirá a las negras el avance del peón. Pero no es así porque el caballo todavía puede saltar a la casilla d3 y ya el avance del peón no es posible por caballo c1. Jaque. Ataque doble y capturaremos el peón. Por lo tanto la jugada es caballo c1. Es interesante que el caballo se las arregla solas. No necesita la ayuda del rey. Tranquilamente esta posición es de tablas porque aunque el rey venga con esta jugada, aquí la mejor jugada tiene que ser jaque. No, aquí esta jugada es terrible porque el peón avanza y ya. Tiene que ser con jaque. Y notarán que aquí el rey ha ido a esta casilla. Si el rey hubiese decidido irse por ejemplo a b1, pues tranquilamente el caballo irá a b4 evitando que el peón avance. Pero bueno, el rey fue a la casilla c2. Y de igual manera hacemos caballo b4. O sea, evitamos que el peón avance. Este es el intento, como que el último intento de las negras para tratar de avanzar el peón. Pero es aquí donde les estaba explicando que visualizaran que esta es la posición interesante porque aquí el caballo tiene la sutil jugada caballo d3. Porque ahora si el peón avanza tenemos caballo c1, jaque, ataque doble. Por lo tanto esta jugada es la que salva la partida. Ya las negras de una vez avanzan el peón y podemos hacer el ataque doble y sacrificamos nuestro caballo. Es la única jugada. Si ese peón no fuera movido, sino que las negras hubiesen movido el rey, la verdad que no sabría decir que casilla recomendar para el rey. Pues tranquilamente existe caballo c1 y el caballo en c1 evita que el peón avance. Si el rey viene a esta casilla, pues recuerden, caballo b4 evitando que el peón avance. Pero como ya avanzó, entonces hacemos de una vez caballo c1 y ya está. Luego se seguirá, se continuará con caballo por peón. Bien, siguiente posición. Estamos en un tema de posiciones filidor. Recuerden, posiciones filidor son posiciones en donde el rey del bando débil tiene el control de la casilla de promoción del peón. Esta es una posición típica, teórica, que deben de conocer cómo salvan las negras esta posición. Somos las piezas negras. Y la solución es evitar que el rey venga a la sexta fila con una red de mate. Y eso lo logramos con la jugada torre a6. Porque lo que hacemos con la jugada torre a6 es una jugada de espera. Es decir, estamos esperando a que las blancas avancen el peón. Porque cuando eso ocurra, entonces ya la torre en la sexta fila no es útil. La torre ahora tendrá que regresar a la octava fila, o en este caso a la primera fila, para poder dar jaques a través de las columnas. Y es así como se gana, como se entabla esta posición, porque el rey blanco no va a tener una casilla segura para refugiarse. Así que torre a6 es la solución. Este es un final que todos ustedes deben de conocer. Como ya las blancas avanzaron el peón, ahora la torre regresa a la primera fila. Y las blancas, aunque lo intenten, no hay manera. O sea, simplemente voy a dar jaque, 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 a donde vaya el rey. Y si el rey decide alejarse mucho del peón, entonces la torre tarde o temprano regresará a esta casilla atacando el peón. Y junto con el rey lo capturarán. Así que vamos por ello. Simplemente damos jaque, 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 jaque. Siempre. Llegará un momento en que el rey tiene que alejarse mucho del peón. Y en ese momento nuestra torre regresará a la columna D. Bien. Siguiente. Nuevamente. Finales de peones. La importancia aquí es el tema de oposición. Una jugada es ganadora o una jugada es perdedora. La jugada perdedora o perdedora no, de tablas. La jugada de tablas o la mala jugada de las blancas es colocar al rey aquí. Porque las negras toman oposición. Y ya hemos hablado de eso. Pero si colocamos al rey en esta casilla, sí ganamos porque cuando las negras realizan rey de 7, ahora si el rey ingresa a esta casilla y son las blancas las que obtienen la oposición. Si el rey va aquí y las negras deciden irse, por ejemplo, a esta casilla, pues bueno, tomamos la oposición. Nuevamente, si el rey va aquí y el rey va a C8, tranquilamente rey aquí ya porque la idea es ir por este peón. Entonces la solución es sencilla, ¿no? El rey es 5. Pues ya está. O sea, tema de oposición que es lo típico, lo común en finales. Si el rey se va hacia una dirección, nosotros vamos hacia la otra dirección. Ya estamos invadiendo. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Nuevamente oposición. ¿Qué? ¿No le gustó a Lichet esta jugada? Bueno, el motivo es porque cuando yo estoy ingresando las soluciones a estos ejercicios, Lichet solamente me permite colocar una variante correcta. Pero esta jugada es totalmente correcta. Tanto esta como esta. De las dos, yo prefiero esta porque siempre estamos realizando oposición. Pero da igual realmente cualquiera de estas dos casillas. Por ejemplo aquí, aquí de igual manera yo haría este movimiento porque siempre debemos de tener presente la idea de oposición, ¿no? Y ya está. Aquí termina el ejercicio, pero a este movimiento hacemos rey por peón. Y a esta jugada, no sé si recuerdan cómo se gana este final. El rey va a esta casilla, el rey va a esta casilla, avanzamos, el rey va aquí y volvemos a avanzar. Y cuando el rey mueva esta casilla, nuestro rey ingresa a la casilla crítica A7. Bien. Siguiente posición. Son las piezas negras finales de torres. Hay dos peones pasados en la columna B. Y hay que decir, esta torre en A7 está mal ubicada. Hay algo que quiero comentarles de los finales de torres con el peón de caballo. Los peones de caballo son los finales de torres más fáciles de defender de todos. Porque lo único que tienen que hacer las negras es simplemente colocar la torre pasivamente en estas casillas. No tienen que hacer otra cosa. A diferencia de otros finales de esta misma situación con los peones, por ejemplo, en la columna C, D, E y F. Que aquí ya las negras no pueden tener su torre pasiva. De hecho, en ese tipo de finales de posiciones filidor, no es recomendable tener la torre pasiva, sino torre activa. Pero en este caso, como es peón de caballo, la torre sí puede estar pasiva. Ahora, en esta posición en particular, podemos terminar la partida de una vez. Si ustedes se dan cuenta que existe un recurso conocido como el ahogado. El último recurso. Eso lo hacemos tranquilamente con torre F6, jaque, porque el rey no puede alejarse. Perdería las torres. Así que a torre F6 el peón tendrá que avanzar. Y es aquí donde aprovechamos de una vez en sacrificar. Torre por peón. Porque a rey por torre, este rey negro queda ahogado. Así que hacemos esa maniobra. Simplemente torre F6, peón avanza y ya está. Torre por peón. Terminemos la partida de una vez, porque lo único que pueden aspirar las negras es de tablas. Bien. Siguiente posición. Una posición interesante, porque las blancas tienen dos peones en la columna H, pero el rey blanco está en H8. Las negras no pueden expulsar a este rey. Y este peón está a dos casillas de promocionar. Parece una situación sin esperanza para las negras, pero no es así. Porque cuando estamos en una situación aparentemente sin esperanza, puede existir el último recurso, que es lo que aquí ocurre. El último recurso es el ahogado. Y podemos aprovecharnos de que tenemos este peón y este otro para poder ahogarnos en la columna H. Y eso lo logramos colocando al rey en H6. Porque de esta manera, este rey está ahogado también. También es forzado que las blancas avancen el peón, las negras avanzan el suyo. Y la única jugada legal que tienen las blancas es promocionar a una dama. Si promocionan a una dama es ahogado. Si promocionan a una torre, sigue siendo ahogado, porque el rey no tiene ninguna casilla donde ir. Pero si las blancas deciden promocionar un caballo o un alfil, no van a poder dar jaque mate con esas piezas. A no ser que voluntariamente el rey se coloque en una esquina, que eso no va a pasar. Así que esa es la solución. Tanto rey a6 como h4 también sirve. Porque h4, g7, rey h3. Y nuevamente se promociona a dama o torre. Es lo mismo. O sea, se transpone a lo mismo que hemos analizado. Así que tanto esta como esta, da igual. Vamos a ver cuál tiene el sistema grabado. Con el rey de primero. Bien, avanzamos el peón. Y ya está. No importa qué pieza promocione. Dama o torre. Ahogado. Las negras no tienen un movimiento legal. Siguiente posición. Vamos bien. Vamos por el ejercicio 18. Esta vez estamos avanzando más rápido. Ok, esta posición es interesante porque somos las piezas blancas. Tenemos dos peones pasados en la columna h, pero temporalmente estos dos peones están inmóviles. Porque si se avanza uno de ellos, el rey ingresa. Y estos dos peones se perderán. Y este peón f decidirá la partida. Ahora, no sé si ustedes recordarán del video anterior que les dije que estos dos peones separados en una columna trabajan bien en equipo. Para que el rey blanco no esté tan activo. Pero en esta posición en particular, a pesar de que las blancas tienen un peón de menos. Las blancas pueden ganar por un tema conocido como suswan. El suswan es un... Es como decir, si mueves, pierdes. Y eso es lo que ocurre en esta posición. O sea, una vez que las blancas jueguen aquí rey b1, que es la solución, las negras están en suswan. Porque cualquier movimiento es perdedor. ¿Por qué colocar el rey en b1? Bueno, es básico entender que avanzar el peón no tiene sentido porque el rey se acerca. Mover el rey a esta casilla tampoco tiene sentido porque avanzamos este peón. Y las negras ganarían. Porque tanto este peón como este otro crean como una especie de barrera en contra del rey blanco. Así que por descarte la solución es esta. Y es muy fuerte porque a rey b1 ninguno de estos dos peones podrá avanzar. Porque tranquilamente se captura y el rey estará siempre en el cuadrado de promoción del otro peón que sobrevive. Así que luego de rey b1, las negras tienen que mover el rey. Y tristemente el rey tendrá que salir del cuadrado de promoción del peón h. Por lo tanto las blancas ganarán. Rey b1 es la solución. Tranquilamente. No importa donde vaya el rey. Da igual. Se escapa del cuadrado de promoción y el peón h corona. Siguiente posición. Esta posición es bonita, estimados colegas. De varias posiciones que he visto esta me ha encantado por la sutil maniobra que tienen las blancas para entablar la partida. Las negras tienen una dama y dos peones. Y las blancas tienen solamente una torre, un peón y un rey en h8. A veces me pregunto cómo un rey habrá llegado a esa casilla. Pero la manera que tienen las blancas para salvar la partida es bonita. Bonita. Y me encanta porque existe ese tema de suswan nuevamente así como en el ejercicio anterior. Y las blancas entablan esta posición con este sacrificio boom. Dama por... Perdón. Torre f7. Jaque. Ataque doble. Por lo tanto las negras están obligadas a realizar dama por torre. Y ustedes se pueden preguntar. Pero no entiendo cómo las blancas aquí hacen tabla. Si a peón por dama, rey por y este peón tranquilamente promocionará. Lo que pasa, estimados colegas, es que las blancas no van a capturar la dama. No. Sino que van a hacer boom. Peón por peón. Y esta posición es de tabla porque las negras no tienen... Vamos a decirlo de esta manera. A cualquier jugada de las negras es ahogado. Fíjense. No importa a qué casilla vaya la dama. Las blancas no tienen un movimiento legal. O sea, hay que darle una casilla de escape al rey. Y no hay. Si se mueve el rey, de igual manera es ahogado. Y por supuesto, las negras no van a realizar un dama jaque. Porque eso permitiría que el peón promocione. Por ese motivo, es prácticamente ahogado esta posición. No importa qué hagan las negras. Mover la dama o avanzar el peón sigue siendo ahogado. Así que de una manera muy bonita, sacrificando la torre y dejando, permitiendo que la dama sobreviva, es que logramos ese hermoso ahogado. Siguiente posición. Bien, nuevamente, tema de finales de peones. ¿Cómo haremos para ganar este final? ¿Cómo haremos para ganar este final? Obviamente aquí estamos hablando del tema de oposición. Así que, ¿cómo hacemos para acercarnos? La primera jugada candidata que se nos puede ocurrir es rey e4. Por lo tanto, tenemos que pensar qué ocurre ante estas dos variantes. Por ejemplo, vamos a visualizar rey e4, rey b7, rey d5, rey c7. Esto es interesante porque no puedo mover mi rey, rey c7. Y si avanza el peón, las negras tienen la posición. Así que, rey e4 parece que no va a funcionar. Vamos a ver. Tal vez se pudiera considerar este movimiento rey f4. A ver, rey f4, rey b7. Pero es que el rey quiere irse por esta casilla. Está muy cerca. Tal vez debe existir una especie de variante en donde este peón tenga protagonismo. Entonces, fíjense. Regresemos primero a la variante que estaba comentando al principio. Rey e4, rey b7. ¿Será que de una vez podemos avanzar el peón? Porque a rey c7 podemos hacer oposición en diagonal. O sea, ambos reyes están en diagonal y hay una casilla de distancia. Eso puede tener sentido tranquilamente. Porque cuando el rey venga para acá, nuevamente tomamos oposición. Así que, rey e4, rey b7, b5 parece tener sentido. O sea, el rey viene para acá, no tiene sentido. Porque el rey blanco va a venir sin problemas. Así que, yo haría rey e4. Y realmente no analizo esta opción. Porque creo que puedo tener el camino directo para ir por este camino. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Rey e4, rey b8. Lo que pasa es que no quiero mover mi rey aquí. Porque a rey c7 no podría avanzar el peón. Ya que tomo la oposición. Rey e4, rey b8. Tal vez pudiera intentar la misma idea de rey e5. Y cuando el rey venga en esta casilla, aquí sí puedo hacer esta. Sí puedo hacer esta. Pero tal vez exista este movimiento. Y me incomoda porque está teniendo oposición. Pero allí puedo avanzar y tomo la oposición. Ok. Ahora sí tiene sentido. Rey e4, rey b8, rey e5, rey c7, rey d5. Y si el rey viene a la casilla d7, avanzamos el peón. Y ya ambos reyes se encuentran en oposición. Las blancas tienen la oposición. Así que, me gusta. No le gustó al sistema este tipo de movimiento. ¿Será que estaría omitiendo algo? ¿Estaría omitiendo algo que no he detectado? A ver, rey e4. Hay una variante que no he analizado. Será esta, rey a7. Pero rey a7, ok. La idea es venir por este camino. ¿Será que tengo que avanzar el peón de una vez? Vendrá rey b7. Y a rey b7 puedo hacer esta. Así que rey c7. Y aquí estoy tomando la posición. Es raro realmente que esta jugada no le agrade al sistema. Es raro. ¿Será que quiere que el sistema permita que yo avance de una vez el peón? Me choca un poco realmente este tipo de ideas. A no ser que rey e4 sea un error porque las negras pueden realizar b5. Porque esa variante no la hemos estudiado. Ok, rey e4, b5, rey d5, rey d5, rey b7. Ah, sí, las negras están tomando posición. Claro que sí. Cuando venga para acá, el rey viene para acá. Uf, sí, realmente rey e4 es una mala jugada porque existe b... A rey e4 las negras tienen b5. Wow, wow, wow. Fíjense cómo acabo de omitir este tipo de respuesta. Y las negras entablan la partida, ¿no? Un error en finales realmente es doloroso, ¿no? De pasar de tener una posición ganadora. Y ocurre este tipo de situaciones. Bueno, me ha pasado, ¿no? Rey e4 es una jugada terrible. Entonces, como no es rey e4, ¿cuál será la solución? Entonces, tiene que ser este tipo de idea b5. Entonces, pensemos, b5, rey b7. Rey e4, rey c7 y rey e5. Tomamos la posición porque viene para acá, viene para acá. Ok, sí, b5. Esta vez sí ya tiene sentido porque me estoy dando cuenta que siempre existe aquí la oposición en diagonal. Oposición en diagonal. Esta jugada sí sería un gravísimo error. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo ocurre situaciones en donde... Aparentemente nos relajamos. Pensamos que sí, es la jugada ganadora. Pero una variante que me faltó analizar y debido a esa variante pasé de una posición ganadora a una posición de tablas, ¿no? Y eso es lo que no debe de pasar. Vale. Vamos por el ejercicio 20. Ya estamos terminando. Faltan 9. Ok, esta es otra posición típica en los finales de peones donde somos las piezas blancas, queremos capturar este peón, pero no podemos hacerlo de una vez. Es decir, venir con este movimiento es un gravísimo error porque las negras harán lo mismo. Defenderán su peón y al mismo tiempo atacarán el peón enemigo. Y ante esta situación de colocar el rey en d5 y luego rey f4, las blancas tendrán que alejarse de esta casilla y eso permitirá al rey negro capturar el peón. Por lo tanto, para poder ganar este final tenemos que actuar de una manera muy bonita. Es decir, tratar de llegar a esta misma posición pero que sean las negras las que deban de mover. Y eso se logra con la jugada boom. Rey d6. Atacamos el peón desde esta casilla porque ahora una vez que el rey venga a esta casilla que es prácticamente forzado para defender el peón es aquí donde ahora colocamos nuestro rey en esta casilla y el rey negro tendrá que alejarse. No importa a dónde, las blancas capturarán el peón. Y es así como se gana este tipo de final. Si es bonita esta maniobra recuerden, sus one. El sus one es importante. Ok. Otra posición. Somos las piezas blancas. Estamos notando que ese rey negro está activo. Yo en esta posición consideraría buscar las tablas porque ese rey se encuentra realmente activo. No veo aquí una situación ganadora viendo que este rey está pasivo y este rey está ya invadiendo. Entonces, ¿cómo poder salvar esta posición? Bueno, les comento que estos ejercicios los estuve viendo el día anterior y este ejercicio ya... Ayer me tardé creo que un minuto resolviéndolo, un poco menos, porque me di cuenta que la idea para salvar esta posición es permitir a las negras obtener la oposición. Es decir, aquí la jugada salvadora es F4 y ustedes se pueden preguntar ¿por qué avanzar el peón? ¿Acaso no estamos permitiendo al rey venir a esta casilla? La respuesta es sí. Pero es que por ahora las negras han ganado la oposición pero es que nosotros buscaremos obtener la oposición una vez que el rey capture el peón blanco que se encontrará en F4. ¿Cómo se hace eso? Pues de la siguiente manera, fíjense. Voy a realizar F4, las negras obviamente irán por ese peón y es aquí donde tenemos la sutil jugada rey... ¿Aquí o aquí? Es una de las dos. Creo que es esta, sí. Rey E1 porque si el rey captura de una vez el peón entonces haremos rey F2 y obtenemos la oposición obtenemos el control de las casillas críticas por lo tanto la posición es de tablas. Así que con rey E1 tal vez las negras no quisieran capturar el peón de una vez sino realizar rey E3 como manteniendo nuevamente la oposición. Pero es que si eso ocurre el rey irá a la casilla F1 y estamos en la misma situación que si el rey captura obtenemos oposición. Así que imagínense el rey negro aquí imagínense el rey blanco aquí si el rey va a esta casilla entonces nosotros podemos mover el rey tanto a esta casilla como a esta otra me gusta más esta rey E1 porque estamos con la misma idea de que cuando capture viene para acá así que voy a realizar rey E1 fíjense que aquí dice error interesante error realmente no entiendo por qué porque o sea la idea simplemente es buscar la oposición cuando el rey captura esta casilla así que pienso yo que ya esto es un error del sistema porque cualquiera de estos dos movimientos permite que cuando el negro vaya por este peón ahí hacer la jugada clave rey F2 así que vean aquí rey F1 da igual a rey por peón ahora sí nosotros somos quienes ganamos la oposición y fíjense la respuesta correcta es rey F2 aquí pero fíjense o visualicen que si el rey no captura el peón que si no va a esta casilla se transpone a lo que hemos analizado el rey puede venir para acá y nuevamente al capturar el peón ingresamos a la casilla F2 tal como voy a hacer ahora y es de tablas porque tenemos el control de las casillas críticas bien siguiente posición final de una torre contra un alfil y un peón este final es bonito es es bonito ver como un peón pasado junto con el alfil junto con el rey podemos lograr ganar esta posición y de una manera muy bonita el rey es una pieza de pelea hay que usarlo sobre todo en finales además este rey en H8 está mal ubicado se encuentra de hecho en una red de mate porque aquí las blancas a pesar de que tienen atacado el alfil las blancas pueden ignorar el alfil pueden venir con una red de mate con boom rey F7 las negras no pueden capturar el alfil porque se amenaza jaque y una vez que el rey mueva promocionamos una dama jaque cuando el rey vaya a esta casilla daremos jaque mate con dama G6 así que el alfil es intocable y notarán que con el rey en F7 y siendo el alfil intocable estamos amenazando alfil F6 jaque mate por ese motivo las negras han realizado torre F1 jaque pero aquí tenemos boom alfil F6 jaque es forzado que las negras entreguen su torre por el alfil y bueno ya tenemos el un peón de ventaja en este final y lo más importante porque las blancas tienen el control de la casilla crítica F7 por ese motivo aquí tranquilamente se gana avanzando el peón ya que las negras tendrán que ceder el control de la casilla F7 y las blancas ganarán este final es bonito me ha gustado ok estamos nuevamente en una situación curiosa curiosa porque las negras tienen una torre de ventaja pero está clavado no puede moverse así que tarde o temprano las blancas van a tener que capturar la torre y eso nos permitirá a futuro a corto plazo estar en un final de peones y notarán que las blancas buscarán promocionar el suyo mientras que este peón jamás va a promocionar ya que el rey se encuentra aquí para ganar este final estimados colegas deben de tener el don de la paciencia un gravísimo error que cometen muchos principiantes es capturar una pieza de una vez luego que está clavada eso sí sería un gravísimo error realizar de una vez alfil por torre porque luego de rey por alfil cuando las blancas avancen el peón este rey ingresará al cuadrado de promoción de ese peón así que este no es correcto de una vez capturar la torre que se recomienda primero ten el don de la paciencia esa torre no se puede mover así que primero avanza el peón notarán que el rey va a tener que mover porque está clavado o avanzar el peón que no ayude mucho y ahora sí boom capturar la torre porque una vez que el rey captura el alfil ahora podemos avanzar el peón y ese peón y el cuadrado de promoción de ese peón está lejos del rey negro el rey no puede ingresar a ese cuadrado por lo tanto el peón promocionará sin problemas recuerden eso estimados colegas tener el don de la paciencia si una pieza está clavada captúrala no rápido sino después o sea trata de ser paciente con tus piezas ok siguiente posición nuevamente finales de torres pero la mala situación de la torre en h7 y del rey en g8 permite que las blancas puedan simplificar a un final de peones ganador fíjense lo primero que deben de notar es lo siguiente si simplificamos la posición es decir si damos un jaque una vez que el rey mueve esta casilla y volvemos y volvemos a dar un jaque el rey probablemente vaya perdón esta casilla no aquí o aquí la torre va a capturar la torre negra y el rey capturará la torre es decir ustedes tienen que visualizar si al cambiar las torres y el rey negro se encontrará en esta casilla el final es ganador o sea obviamente este peón se encontrará lejos del cuadrado de promoción porque cuando este peón avance dos casillas este será el cuadrado de promoción es decir el peón blanco promocionará pero deben de preguntarse también si este peón podemos controlarlo y la respuesta es sí porque cuando se cambian las torres es el turno de las blancas el rey puede ingresar al cuadrado de promoción de este peón por lo tanto las blancas ganan porque el rey ingresa a este cuadrado de promoción mientras que el rey negro no podrá ingresar en este cuadrado de promoción así que como es ganador el final de peones nos favorece simplificar la posición es decir cambiar torres luego de torre por el rey por la jugada ganadora hay dos tanto rey c1 como rey c2 mi consejo al menos por ahora es que ustedes elijan una casilla probablemente las dos jugadas sean equivalentes pero mi consejo es que traten de buscar una casilla de tal manera que el avance del peón no sea con jaque a veces pueden existir sutilezas tal vez en esta posición no sea el caso yo prefiero en esta posición realizar rey c2 pero tanto rey c1 debe ser igual de equivalente ok las negras han realizado rey g6 no quieren avanzar el peón todavía porque quieren venir con el rey y deben ustedes de notar que aquí las blancas pueden realizar de una vez este movimiento y yo creo que deben hacerlo de una vez porque acercar al rey eso puede permitir al rey negro venir a esta casilla y cuando el peón avance ahora el rey negro pan está dentro del cuadrado de promoción y no queremos eso por lo tanto de una vez avanzamos el peón dos casillas ok ok aquí las negras han avanzado su peón que están notando que el cuadrado de promoción se ha reducido por lo tanto que deberían de jugar las blancas tranquilamente nos acercamos con el rey ingresamos en el cuadrado de promoción y ahora sí avanzamos ya este final es ganador las negras no van a tener el tiempo de venir porque tranquilamente a esta jugada el rey ya se puede acercar a esta casilla y el rey no lo van a sacar de aquí mientras que este rey jamás entrará en este cuadrado bien siguiente posición ok vienen ahora las situaciones un poco acrobáticas porque son unas piezas blancas estamos en una carrera de peones las blancas van a querer promocionar aquí las negras aquí pero este rey parece llegar a tiempo o sea si hago a 4 fíjense que puede venir esta jugada a 5 rey b5 y listo el peón se pierde y ya este peón avanzará sin problemas tiene sentido tiene sentido así que vamos a ver cómo podemos aquí salvar para esta posición realmente a 4 tiene que existir la jugada rey c6 a 5 rey b5 pero a pesar de que el rey negro puede capturar ese peón estoy considerando rey b7 allí las negras van a tener que capturar el peón a 5 y ahora el rey ingresa a la casilla c6 y cuando las negras hagan la jugada h5 el rey ingresará a la casilla de promoción con rey d5 fíjense lo que estaba visualizando estimados colegas a primera vista esta jugada la he descartado pero luego me doy cuenta de que existe una maniobra bien bonita con el rey para poder ingresar al cuadrado de promoción de este peón lo que estoy considerando es esto a 4 rey c6 a 5 rey b5 y es aquí donde existe la sutil jugada rey b7 que tiene una doble intención la primera intención es apoyar el peón pasado por lo tanto las negras tendrán que capturar el peón y en el momento que el rey negro capture el peón el rey blanco irá a la casilla c6 el rey ya está cerca de este peón el rey negro no el rey negro está lejos y cuando este peón avance dos casillas el rey en c6 ingresará al cuadrado de promoción de ese peón y se capturará así que que bonita maniobra comenzar con a4 para poder alcanzar este peón que a primera vista era inalcanzable pero bueno como ustedes podrán observar existen este tipo de sutilezas en el final en los finales de peones y aquí rey b7 es la jugada que salva la partida por esa doble intención de avanzar el peón e ir por este otro uff con mucha astucia no entramos en el cuadrado de promoción que bonito problema finales que parecen desesperados perdidos pueden salvarse si estamos atentos a este tipo de sutilezas nuevamente somos las piezas blancas dos peones contra dos este es un peón pasado estamos notando que si avanzamos dos veces este peón las negras harán rey e4 y el rey se encontrará dentro del cuadrado de promoción así que avanzarlo no es correcto porque el rey ingresa es decir el rey va a llegar a capturar el cpeón tranquilamente pero podemos realizar una jugada que en la en el ajedrez tiene el nombre de interferencia y es la jugada boom de 5 es una jugada hermosa porque estamos prácticamente con esta jugada estamos amenazando avanzar por lo tanto las negras están forzadas a capturar y este peón ahora estorba el camino del rey hacia la esquina y por ese motivo las blancas ahora si pueden avanzar el peón tranquilamente porque aunque el rey ingresa el cuadrado de promoción cuando el peón avance ya el rey no tiene la casilla de 5 su peón negro lo ocupa así que esta jugada es ganadora porque ya el rey ya se encuentra lejos es decir si va a esta casilla el peón ingresará aquí y ya el rey no puede ingresar este cuadrado de promoción las blancas ganan bonito tema de interferencia en finales sutil pero decisivo ok somos las piezas blancas lo único que podemos aspirar es a tablas estos dos peones promocionan en esta dirección como hacen tablas las blancas pues pueden hacer tablas debido a que pueden encerrar a este rey en la esquina y eso se logra con la jugada rey g3 rey f3 es un error porque el rey irá a g1 y el peón avanzará pero con rey g3 si el peón avanza el rey entonces irá a la casilla f2 y el rey en h1 quedará atrapado y lo único que las blancas deben hacer es colocar el rey en f1 y en f2 rey f1 f2 y ya eso es todo porque lo único que pueden hacer las negras es avanzar el peón y va a llegar un momento en que el rey negro quedará ahogado entonces a rey g3 si las negras no quieren evitar ese ahogado tendrán que realizar rey g1 de una vez pero eso permite el tiempo de las blancas de capturar este peón y ya no importa lo que hagan las negras el rey blanco está cerca del peón negro e irá por él así que visualicen rey g3 rey g1 rey por peón si las negras hacen f5 el rey irá a esta casilla rey aquí rey f4 seguido de rey por peón o sea no hay mucho que decir sobre este final así que rey g3 es la jugada que prácticamente condena la posición a unas tablas las negras no le queda más remedio que avanzar el peón porque el rey se encuentra ahogado entonces lo único que hacemos es maniobrar con el rey en estas casillas y listo lo único que deben hacer las negras avanzar rey f2 aquí rey f1 el peón avanza y rey por peón ahogado bien estimados colegas llega el último ejercicio de este video este ejercicio también se ve interesante somos las piezas blancas fíjense lo curioso de esta posición estimados colegas el rey negro controla la casilla de promoción de este peón está muy cerca mientras que el rey blanco está lejos de este peón madre mía será que las blancas se salvan se salvan las blancas bueno este tipo de milagros ocurren en los finales de peones vamos a ver cómo podemos lograr esta hazaña tenemos que mover el rey tenemos que mover el rey pensar en avanzar el peón es una jugada tonta ni siquiera pasa por el radar porque a este movimiento tranquilamente fíjense que las negras pueden avanzar este peón dos veces y fíjense cuál es su cuadrado de promoción este el rey blanco puede ingresar a esa casilla a alguna de estas casillas está muy lejos así que si las blancas avanzan en este peón tranquilamente rey c7 porque cuando el rey vaya a una de estas casillas ya este peón empieza la carrera el rey blanco no entra en el cuadrado de promoción las negras ganan de una vez para ganar este final hay que utilizar al rey de manera muy sabia y la solución debería ser la jugada rey b5 porque debe existir una doble intención a qué me refiero con doble intención la intención de apoyar al peón de apoyar al peón colocando el rey en b7 para avanzar y la intención de que el rey vaya por este peón o entre en el cuadrado de promoción de este peón y eso se logra con la jugada rey b5 ¿por qué? bueno prácticamente hay dos opciones fíjense si las negras intentan realizar la jugada h5 de una vez queriendo promocionar entonces las blancas tienen rey c6 fíjense la doble intención de colocarse en b7 o de entrar en el cuadrado de promoción con rey d5 así que visualicen rey b5 h5 si rey a rey c6 si las negras hacen rey c8 entramos en el cuadrado de promoción y es tablas pero si a rey c6 h5 perdón rey b5 h5 rey c6 si el peón viene en la casilla h4 entonces haremos rey b7 y en la carrera es tablas porque luego de h3 viene c6 h2 c7 jaque rey aquí se promociona una dama se promociona una dama con jaque y es tablas así que la jugada tiene que ser rey b5 pero ahora debemos de pensar si al rey b5 las negras de una vez hacen rey c7 eso es algo que también deben de considerar pues entonces las blancas están felices porque harán rey c4 y cuando este peón avance dos casillas el rey blanco nuevamente ingresa en el cuadrado de promoción cualquiera de estas tres casillas es indiferente porque entra en el cuadrado de promoción y el rey tendrá acceso a la esquina o ir directamente por el peón así que rey b5 es la jugada para salvar este final gracias a la doble intención boom rey c6 rey c6 es una jugada hermosa realmente porque gracias a la doble intención de ir a esta casilla pues las negras hicieron rey c8 dijeron no, no quiero que ese rey vaya a b7 pero eso permite ahora el rey ingresar en el cuadrado de promoción así que ya esta posición es de tablas mientras este rey va por este peón el otro irá por este y listo tablas bueno estimados colegas espero les haya gustado estos 29 ejercicios de finales que tienes que conocer algunos son sencillos noten que uno de ellos me equivoqué y pasé de una posición ganadora a tablas porque tienen sus sutilezas así que bueno si es así si les ha gustado este video no sé cuánto tiempo me he tardado si no me equivoco vamos a ver el tiempo una hora tres minutos igual que el video anterior regálame un pulgar arriba suscríbete al canal comparte porque así me ayudas a crecer cuídense mucho estimados colegas nos vemos chao chau